Música Hola que tal, como están Fashion Ladies? Espero que estén pasando un día realmente agradable En este video vamos a ver 6 cosas que puedes o debes usar después de los 50 y 60 años Las listas y reglas de estilo que nos dicen que usar después de los 50 o 60 años O que no usar después de los 60, la verdad es que están por todas partes Pero parece que cuanto más envejecemos, más se nos impone Algunos por supuesto tienen un valor limitado Pero hay otras cosas que vale la pena escuchar o vale la pena leer Para ver si tienen consejos útiles Por eso en este video te comparto 6 cosas que debes usar cuando tienes más de 50 o 60 años Ya que te van a ayudar a verte y a sentirte mejor Música El primer consejo es que utilices un sostén que sea de tu talla Y que sea un buen sostén, que sea un sostén de calidad Pocas de nosotras escapamos de la menopausia sin cambios en la forma de nuestro cuerpo Las cosas cambian y normalmente se caen Por ejemplo puedes notar que a las mujeres mayores se nos caen las rodillas Pero por supuesto que lo que más se cae siempre es el busto Muchas mujeres usan la talla de sujetador equivocada Por eso a partir de los 50 años es aún más común no elegir el sostén apropiado Pero seamos realistas Las chicas han perdido o ganado volumen y no están en el mismo lugar que antes Por eso siempre utiliza un sostén que sea de tu talla Que por supuesto como se dice que mantenga las cosas en su lugar Y por supuesto también que el sostén sea de color nude O sea que sea del tono de tu piel Pero recuerda que siempre hay diferentes tonalidades de piel nude Así que debes fijarte bien que color de sostén llevar Para que sea invisible debajo de tu ropa Otro consejo es que actualices tu corte de cabello Ya sea que hayas elegido tener canas o no Tu peinado tiene un gran impacto en tu apariencia después de los 50 y 60 años Un corte de pelo obsoleto no te hace ver nada bien Por eso si la textura de tu cabello permite y funciona para hacer un corte de cabello moderno Y pues hazlo Otro consejito con respecto al cabello es que si te gusta llevar pelo corto Puedes usar un poco de gel para agregar textura Para que tenga una mejor apariencia Los pequeños cambios a veces pueden hacer que tu peinado luzca más actual Así que fíjate como puedes lucir muy bien utilizando un gel sobre tu cabello corto Otro consejo es que utilices hidratante corporal para pieles maduras Después de los 50 y 60 años Nuestra piel no produce la misma cantidad de colágeno y aceites naturales que una piel joven Por eso para contrarrestar esto Es muy valioso untarte una crema hidratante de buena calidad Sobre tu cuerpo y sobre tu rostro Algunas de las mejores cremas son las que contienen ácido hialurónico, ácido salicílico y ácido láctico Estas son las mejores para hidratar la piel envejecida Otro consejo es que utilices ropa solo que se adapte a tu cuerpo actual Compra y usa ropa que te quede bien ahora mismo Porque mereces algo mejor que utilizar ropa muy ajustada Que por ejemplo lo llevaría una chica de 15 o 20 años Estas prendas aparte de que no cuelgan correctamente Son realmente incómodos Tanto física como mentalmente La ropa muy ajustada también te va a hacer parecer mucho más grande de lo que eres ¿Y quién realmente quiere eso? Ninguna de nosotras, ¿verdad? También puedes utilizar joyas actualizadas en la mediana edad La buena bisutería tiene la capacidad de cambiar el aspecto de un atuendo y agregarle actitud Pero las cosas baratas y de mal gusto se ven tal como suena Así que no vayas para ese lado La mayoría de nosotros tenemos ese clásico collar de perlas o pequeños aros dorados que amamos Pero cuando se usan como Grace Kelly pueden envejecer más rápido Que un lápiz labial que borra las líneas alrededor de la boca Por eso intenta superponer algunas joyerías o bisuterías para que luzcan más modernas Por ejemplo también aumenta el tamaño de tus aretes para llamar la atención sobre tu rostro Utiliza divertidas pulseras o broches que estos van a actualizar tu look con poca inversión económica Aquí es donde puedes jugar con las tendencias y sacar mucho provecho de tu inversión Otro consejo importante es que hay que usar protector solar después de los 50 y 60 años Nunca es demasiado tarde para proteger la piel Si, la mayor parte del daño y el cáncer de piel que enfrentamos ahora Es porque no fuimos cuidadosos cuando éramos jóvenes Pero eso no significa que sigamos exponiendo nuestra piel a los rayos del sol Así que empieza a utilizar protector solar después de los 50 años Bueno guapas, estos son solo algunos consejitos importantes para tener en cuenta Después de que pasamos los 50 o 60 años Espero que el video les haya gustado Por favor no se retiren de aquí sin apoyar este video con un me gusta Nos vemos pronto Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.